...del fútbol nacional, que en este momento no están en actividad, es el caso de Oriente, Birstermal y Bolívar, que jugarán mañana un torneo triángulo a partir de las 7 de la noche en Cancha del Tawiki, con un sistema de partidos de 45 minutos. En la práctica matinal de este viernes, por distintas molestias, no practicaron con normalidad Maraúle, Peña y Rea, aunque los tres sigo harían mañana. Solo me tengo inflamación, pero... ...se pasa nunca. ...con momento partido. En el triangular a jugarse mañana, desde las 7 de la noche, se enfrentarán Birstermal y Bolívar, luego Oriente Birstermal y finalmente Oriente con Bolívar. Yo aseguro, aparte, son una buena medida para ver cómo estamos. Los regionales intentarán ganar la Copa Aniversario 53, que se pondrá en juego en el triangular. Cuando hay un torneo así, Oriente tiene que salir a jugar de la mejor forma posible y... México, Juan José Gelaez ha dialogado con sus jugadores. Entre ambas partes intentan hallar una solución y mejorar la producción. Son cosas ya, evitar el grupo, pero sí, tenemos que tener mucha más actitud, mucha más ganas. El equipo es un grupo inseguro con la pelota. Lo que pasa es que a bolear lo atacan mucho. Y eso tiene que ver directamente con una inseguridad que hay en la mitad de la cancha con la pelota. Los celestes viajan esta noche para jugar mañana en Santa Cruz con Oriente Petrolero y Birstermal. El truco en la Fútbol Club también juega la mitos.